El 30 de junio es el Día Mundial de la Artogriposis Múltiple Congénita, una rara condición neuromuscular que afecta a muchas personas, con síntomas crónicos como la rigidez de articulaciones y las contracturas musculares y que requiere un tratamiento adecuado. COIN se sumó ayer a la acción de la Asociación de Artogriposis para visibilizar y concienciar sobre esta enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad rara, que se suele denominar enfermedad rara o enfermedad de baja incidencia, que se da en cada uno de cada 3.000 nacimientos. Y sobre todo, la enfermedad trata de contracturas congénitas de articulaciones que se pueden dar en distintas partes del cuerpo. La discapacidad puede ser más severa o más leve. Entonces, partimos de la mejora de personas que a lo mejor la tiene más leve, que hace una vida completamente normal. Y evidentemente, cuando ya estamos subiendo la modelación de la discapacidad, pues evidentemente se llega ya a unos grados que necesitan ya ayuda de terceras personas, casi todo en su día a día. El colectivo lucha por conseguir asistencia integral para menores, seguimiento de los adultos e investigación del origen de la enfermedad. El Ayuntamiento de COIN se sumó a esta causa iluminando su fachada de color azul, que representa a la artogriposis. Es importante apoyar a este colectivo, apoyar la causa, a las limitaciones y a las barreras que se enfrentan en su día a día. Es necesario reflejar el seguir destinando fondos para que se realicen las investigaciones oportunas y adecuadas. Como él bien decía, no solo para él personalmente, sino él se pone a disposición de todas las demás personas para llevar esta iniciativa adelante.